El creador de la World Wide Web, Triple W, Tim Berners-Lee, dijo estar en contra de las medidas drásticas para proteger los derechos de autor en Internet, y advirtió de que desconectar a los usuarios por compartir contenidos con copyright podría ser un castigo cruel e inusual. Berners-Lee advirtió que el control de los movimientos de los usuarios en la red, necesario para detectar si incumplen las leyes de propiedad intelectual, puede suponer una violación de los derechos fundamentales de las personas. Con edición de Enrique Villamayor, informó Gerardo Rodríguez Jaques, ABC TV.